¡Ay, Dios mío! Estas víctimas que están cogiendo pepón. ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recuerda que te suscribes a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte. Mis amores, y en el video de hoy, hoy vamos a hacer uno de esos videos que ustedes me piden. Y yo, gataplum de cabeza para allá. A ustedes les gustó mucho, mucho, mucho el videíto que estuvimos haciendo de comiendo lo que pides de enfrente. En ese que me tocó fuego. Camilovers, baby. Dale, no lo piense. Sí, en ese mismo. Así que hoy vamos a estar haciendo... Comprando lo que compra el del... ¿Cómo es? Comprando el lóbulo. Comprando lo que compra el del frente. Y vamos a ir a una de mis tiendas favoritas que es Sephora. Ustedes saben que a mí me encanta todo lo que tiene que ver con belleza, maquillaje, cremas, infusiones para la cara. Así que yo espero que las personas que me toquen adelante cojan buenas cositas. Porque qué tal si cogen cosas que me pueden hacer un sapullido en la cara. O quizá que el color me queda fatal. Pero bueno, vamos a ver qué tal nos va. Ustedes vieron qué bien va Marisa ahí en su cochecito. Miren qué bien se porta. Bueno, Camilovers, y ahora sí vamos a entrar a Sephora. Ay, 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 ay. Vamos a ver qué nos vamos a encontrar aquí. Y bueno, a ti le caemos atrás sin que nos tire a con la cabeza. Puchi. ¿Qué? Coge un pozo de esto y vamos a empezar a perseguir a alguien. Dos o tres. Dos o tres. Y la gente coge tanto. Ay, Dios mío, yo espero que no coja un perfume. Ella puede ser mi primera víctima. Mira qué querer ella. Esto fue un total per la primera víctima. Ha venido a recolectar samples. Algo que no está mal, pero no compro nada. Y yo cayéndole atrás. Vamos para otra próxima víctima. El primero fue ver unas víctimas aquí. Vamos a ver. Ay, Dios mío, estas víctimas están cogiendo perfumes. Un perfume Eujagin Surlenil Hermes. Ustedes saben que yo con los perfumes soy... Pero bueno, ellos se llevaron esto. Vamos a buscar otras víctimas. Creo que estas van a ser mis próximas víctimas. Yo espero que estén comprando algo bueno. Señora, se llevó esta caja que es anti-vejez. Así que esto está muy bueno. Nos lo llevamos. Y bueno, hasta ahora tenemos esto que fue lo que cogió la señora. El perfume que cogió la parejita que vimos allá. Y esto lo cogí yo porque yo creo que esto también lo tenía la mujer allí. Así que vamos a la fila tranquila. Y me dice, creo que hay unas muchachas comiendo algo. Y puede ser interesante. La gente viene mucho a mirar y no a comprar. Y es que no se me va rapidísimo. Vamos a ver si tengo muy suerte con estas muchachas aquí atrás. Las muchachas se están llevando un comito de esto que dice que es un leave-in condition. Y por lo que le escuché a la dependiente, ayudó muchísimo. Así que esto está buenísimo. A la bolsita va. Vamos a ver si en este lado de los cosméticos tenemos más suerte. Creo que tenía algo de Benefit, pero no pude ver bien. No pude ver bien. Esto, esto era lo que tenía la muchacha en la mano. Tenía otras cosas, pero no me acuerdo muy bien. Pero de seguro sé que era esto porque yo estaba ahí al lado de ella y lo vi. Esto está siendo difícil. Yo no sabía que las mujeres nos demoraban bastante en elegir algo aquí en esta escora. Yo vengo y rapidito como de todo. Creo que tenemos unas víctimas aquí atrás de mí. Estas que están atrás de mí solamente están tocando brocha. Así que creo que me voy a ir con estas mujeres aquí. Imagínense que esto es para hacerse las cejas a una persona que es rubia. ¿Cómo ustedes creen que este color me va a ir conmigo? ¡Ja, ja! Esos que ven por ahí ahora se llevaron este pomo. Y este pomo tiene un color verde más feo. A fofú de mono. Dice que Mega Motion. Hongos. Con Relief and Resilient Soothing Treatment Lotion. Ya vi lo que tenía en la bolsa. Tenía una de estas mascarillas del Dr. Yard azul. Ya vi lo que tenía en la bolsa. Y se llevó uno de cada uno. Así que allá vamos. Sin miedo nada. Uno. Dos. Y la mascarilla del Dr. Yard. Vamos a ver si yo creo que la cogí. ¡Lo encontré! Esto era lo otro que tenía la muchacha en la bolsita. ¡Miren ya cómo va esta bolsa! Estamos esperando a ver si va a comer aquí la señorita. ¿Voy a tener que ponerse ahí en la mano? No, la de ella era verde completo. Esto tiene blanco. ¡Esta era la que tenía ahí en la mano! Adivinen que yo fui y le pregunté. ¿Qué era lo que tú compraste? Pero Pushi no lo captó en cámara. Eso sí que me llevo una cantidad de cremas para la cara. Que una vida entera me va a faltar a mí. Para poder usar todo esto. Una víctima más y nos vamos. ¡Lo llevamos! ¡Ya vamos a pagar! Y esta experiencia de teniendo extraños escogiendo algo de belleza para mí ha sido súper complicada. Primeramente se demora muchísimo en escoger. Yo soy bien rápida. Y segundo que han cogido cada cosa que yo en mi vida he probado. Pero bueno, vamos a ver cuánto nos va a salir este dolor. ¿Cuánto money 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 kiki? Como ves ahí, como está de Sephora. Y ya salimos de Sephora. Y bueno, mírenme la clase de bolsa que me llevo. La cuenta hizo un total de 850 dólares con 5 centavos. De verdad que se siente rarísimo estar como espiando lo que la otra persona va a comprar sin que se dé cuenta. Yo creo que varias personas se dieron cuenta. Yo espero que todo esto yo lo pueda utilizar y me sirva para algo. Y sobre todo que no me dé alergia. Porque esta cara mía es súper que sensible. Y no quiero que nada de esto me dé alergia. Bueno, este dice aquí que es kiwi con fresa, con semilla, con aceite de marula. Y que es un cleanser de mantequilla. Este está bien raro. Pero el que más raro, más raro está es este que les mostré. Que dice que es de hongo. Óyeme, un hongo en la cara no suena bien. Pero bueno Camilo, ahora sí vamos a terminar este video porque me gasté todo el money 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 kiki en Sephora. Los quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado. El mundo de Camila. Por ahí, ya acabamos. ¡Suscríbete al canal!